Isaías 21, Oráculo sobre el desierto marítimo. Como torbellinos pasando por el negue vienen del desierto, del país temible, una visión dura me ha sido mostrada, el saqueador saquea y el devastador devasta. Sube el am, asetia, media. He hecho cesar todo suspiro, por eso mis riñones se han llenado de espanto. En mí asempresa a dolores, como dolores de parturienta. Estoy pasmado sin poder oír, me estremezco sin ver, he perdido el sentido, escalofríos me sobrecogen. El crepúsculo de mis anhelos se me convierte en sobresalto. Se prepara la mesa, se despliega el mantel, se come y se bebe. Levantaos, jefes, engrasa el escudo. Pues así me ha dicho el Señor. Anda, pon un vigía que vea y avise. Cuando vea carros, troncos de caballos, jinetes en burro, jinetes en camello, preste atención, mucha atención. Y exclamó el vigía. Sobre la talaya, mi Señor, estoy firme a lo largo del día, y en mi puesto de guardia estoy firme noches enteras. Pues bien, por ahí vienen jinetes, troncos de caballos. Replicó y dijo. Cayó, cayó Babilonia, y todas las estatuas de sus suelo. Trilla mía y parva de miera. Lo que he oído de parte de Yahvé Sebaot, Dios de Israel, os lo he anunciado. Oráculo sobre Duma. Alguien me grita desde Seir. Sentinela, ¿qué hay de la noche? Sentinela, ¿qué hay de la noche? Dice el sentinela. Se hizo de mañana y también de noche. Si queréis preguntar, volveos, venid. Oráculo en la estepa. En el bosque, en la estepa, a sed noche, caravanas de dedanitas. Al encuentro del sediento lleva agua, habitantes del país de Temá. Salid con pan al encuentro del fugitivo. Pues de las espadas huyen, de la espada desnuda, del arco tendido, de la pesadumbre de la guerra. Pues así me ha dicho el Señor. Al cabo de un año como año de jornalero se habrá consumido toda la gloria de quedar. Diecisiete del resto de los arqueros, de los paladines, de los bravos de los hijos de quedar, quedarán pocos, porque Yahvé, Dios de Israel, lo ha dicho.